¿Qué tal en estudio amigos televidentes? Muy buenas tardes. A esta hora son varias ya las novedades, entre ellas ambas partes han confirmado su presencia en lo que será esta nueva mesa de diálogo que se llevará a cabo este jueves 7 de julio. La conferencia episcopal nos ha informado que se encuentran trabajando en definir el lugar y la hora en la que se va a llevar a cabo este nuevo encuentro entre el gobierno y el sector indígena. Mientras tanto el ministro de gobierno Francisco Jiménez señaló que ya tienen al equipo listo que participará justamente en esta conversación y además dijo que ya tienen también algunas propuestas que traerán ese día para colocarlas sobre la mesa. Les hemos preparado un informe que contiene todos estos detalles. Veamos. Con estas firmas no solo se acordó la paz, también la conformación de una mesa de diálogo en la que durante 90 días se busca resolver algunos de los temas que planteó el movimiento indígena. a través de una agenda de 10 puntos. El ministro de gobierno Francisco Jiménez sabe que no hay tiempo para perder y por ello dice que desde este lunes empezaron ya con el trabajo. El día de hoy el líder de equipo Cristian Ceballos se va a reunir en la conferencia episcopal y van a definir ya cuál va a ser la metodología que se va a implementar. Hemos definido cuál es el líder de equipo, cuál va a ser el consultor externo que nos va a ayudar para los diferentes temas. En mi caso yo estoy claro que soy la cabeza política de todo este proceso. Desde el sector indígena también sostienen que se prepara un equipo técnico. La CONAE, la FENOCIN, la FINE tienen que trabajar con algunos técnicos, cosas de que se vaya avanzando de manera concreta. Jiménez dice que están conscientes de que hay temas trascendentales que se deben tratar con urgencia, pero que requerirán de una política pública de más de tres meses. Entre ellos, los 11 derechos colectivos que reclama el sector indígena. La focalización del subsidio a los combustibles es también de los temas más importantes, pero a decir de Jiménez, tardarán todavía en encontrar una solución al respecto. Va a tomar un poco más de tiempo. Algunas ideas se dijeron ahí en la mesa como la cuestión del transporte comunitario. Habría que definir sus contornos con mucha exactitud para que no se preste a manipulaciones. Sobre la condonación y renegociación de deudas en la banca pública y privada que plantea el movimiento indígena, el ministro dice que hay ciertas cosas que se podrán resolver. No podemos ejercer ninguna acción directa contra la banca privada, pero tenemos un paquete de incentivos del cual justamente estamos trabajando. Esperamos poder llevar el día 7 de julio en la reunión. Jiménez asegura que el gobierno pondrá todos sus esfuerzos para que en este espacio se generen soluciones y que espera que esto no se convierta en una mesa de imposiciones. Esto no se trata de que cuando las cosas no son viables uno dice entonces volvemos a la calle, porque así no es como se hacen las cosas. De otra parte existirá siempre la buena voluntad. Ambas partes al parecer entonces están dispuestas de esta vez a llegar a puntos medios. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Como ustedes escucharon entonces, ambas partes están dispuestas a que esta vez el diálogo sea el protagonista. Desde el sector indígena también han mencionado que están conscientes de que no todos los problemas se pueden resolver en 90 días, porque hay temas que son estructurales y que requerirán más tiempo e incluso de políticas públicas a largo plazo.